Hemos estado hablando de la vida de Conchita y en su vida normal, pues se van entretejiendo estas gracias místicas que es importante subrayar que, pues son los medios que la criatura tiene pero que Dios busca. No es el camino usual, el camino de Conchita no es el camino usual. Por un lado, su vida es de lo más simple y sencilla, pero por otro lado, su vida espiritual está insertada en lo que nosotros llamamos por la experiencia mística. Entonces hemos ido diciendo ahí algunas. Ahora yo les voy a decir, el 16 de noviembre de 1895, en la iglesia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, si ustedes van a la Plaza del Zócalo, ahí está la gran catedral y a la derecha un edificio que es churrigueresco, espléndido. Y entonces ahí, pues llega Conchita recogida en oración, dando gracias después de comulgar. Conchita, tiene unos profundos deseos de ser humillada y temida en poco, son las cosas de los místicos. Quiere parecerse, fíjense la expresión que usa ella, quiere parecerme un trapo de fregar a un paño con lo que se limpia lo más asqueroso. Y ese paño que se exprime y se talle, que todo el mundo dice, qué asco, tiren este. Entonces cuenta ella, me vino un grande recogimiento del alma al comulgar. Y después de que me retiré al comulgatorio, sentí claramente como el Señor entraba en presencia real en mi corazón sensible. Y al mismo tiempo, como si creciera, creciera dentro de mí, o se fuera extendiendo o ensanchando hasta salirse de mí. Como por todo el cuerpo, este efecto tan extraordinario me puso casi suspensa. O sea, cuando el místico tiene esas experiencias, entra también lo físico. Mire usted, Padre mío, le está contando a su director espiritual, me explicaré con cosas materiales o visibles. El místico tiene que explicar lo que le pasa, pues con cosas que podamos entender que sucedió. Mire usted, Padre mío, me explicaré como si hubiese comulgado al sol y sus rayos me traspasaran. Me parece exacta la comparación, porque sentía realmente como si me traspasara todo el cuerpo con rayos de luz. Pero de una luz caliente, de una luz viva, me sentía como, o si me da vergüenza decirlo, me sentía como empapada o revuelta con la misma divinidad. Conchita cuenta que se cogió el velo con el que estaba tapado, todas las mujeres usaban chales, y se fue, y le decía al Señor, no me hagas esto, porque sentía que se le salía la luz del cuerpo. Y vive esas cosas extraordinarias, no sabe exactamente qué le pasa, pero encuentra la respuesta en su propio interior. Jesús le dice, ¿qué cosa es eso y qué significa este fenómeno? Jesús le va a decir, mira hija, esto que te pasa se llama la purificación de la materia. Y Conchita le pregunta, ¿por qué te sentiré tan transparente dentro de mí, como si yo fuera un cristal y me inundara tu luz y me traspasaran tus rayos, siendo yo como soy lodo y no cristal? Soy un fango, un pantano mi Jesús, así lo palpo, así lo siento. Dime entonces, ¿por qué en mí ese efecto? Y Jesús le contesta, no sólo al cristal traspasa el sol, sino también al lodo y a los pantanos, y purificándolos y secándolos. Déjate hacer, hija mía, tú eres mi lodo y todo lo que sea mi voluntad, hazlo. Bueno, después de explicar que la purificación de la materia es una especie de confirmación en las virtudes de la pureza y la humildad, entonces el director espiritual le dice, esa gracia mística, concepción, consiste en que Dios te confirma, en que estás viviendo en pureza y humildad. Pues era una experiencia grande. Después de esta experiencia, Conchita, el año de 1897, en concreto el 9 de febrero, va a tener una experiencia que los teólogos espirituales llaman el matrimonio espiritual, pero también porque Jesús le dice que es eso, y consiste en aquella lejana promesa que se le había hecho con los desposorios místicos. Entonces fíjense cómo lo cuenta ella. Creo que no hay mejor descripción que lo que ella dice en su propio diario espiritual. Ayer pasé el resto del día llamada a la oración y con los toques y descansos de la palomita divina de vez en cuando. Por la noche fui instada a la oración desde la una, pero de una manera muy fuerte. Desde que me despertó el Señor, sentí el alma muy llena de Él, pero simplemente como de ordinario. Pero no, era de una manera especial y plena, diré. Sentía sin saber por qué el peso de la majestad de Dios. Me sorprendí y al despertar estaba diciendo con la boca repetidas veces estas palabras brotadas de una efusión sublime del alma. Como desbornadas naturalmente del corazón. Trinidad Santísima, ten piedad de nosotros. Eres un solo Dios, ten compasión de los otros. Conchita cuenta que estaba haciendo una oración a la Trinidad y ella misma dice, qué cosa tan rara. Y no podía vivir menos de no sentir pena, interrumpir estas alabanzas. Me quedé sin embargo acostada. Y me dijo Jesús, levántate, aquí está el Padre y el Espíritu Santo. Y ella escribe entre paréntesis, pálgame Dios, esto no lo quisiera decir. Y estoy luchando por ello. Y desde anoche me venceré. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será mi imaginación? ¿Me estoy engañando? Diré lo que oí. Jesús le dice, han venido el Padre y el Espíritu Santo porque quiero presentarles a tu alma como mi prometida. Oh mi Padre, qué mortificación me causa escribir esto. ¿Será posible? Si viera lo fea y horrible que me veo y lo manchada y espantosa que estoy. Y miren qué comparación hace. Si un príncipe de la tierra, el más hermoso, quisiera a la más horrible monstruosidad, eso no sería nada comparado con el aprieto en que yo, miserable, me veo y contemplo. Y sufro y me apeno y hasta rechazo conmovida semejante dignación. Me parece un despropósito, una locura, un equívoco, una cosa imposible que esto se le ocurra hacer a mi Jesús. Entonces miren, claro, el místico tiene una noción clara de la divinidad y de su propia persona. Por eso dice. Y luego continúa el texto. Oh, que me perdone el Señor, mi padre, pero póngase usted en mi caso y verá qué apuración y cuántas ansias de ser uno bueno y perfecto. Con que no pude menos que echarme al suelo y con la frente pegada ahí humillarme y confundirme. Oh, y cómo no, sintiendo la presencia real de las tres divinas personas. Bueno, miren, esta efusión, la gracia mística solamente, la gracia mística solamente es unión con Dios. Digo, solamente y grandemente se puede decir unión con Dios. Nosotros, en la medida que nos unimos a Dios, pues nos vemos beneficiados y quien más está cerca de Dios pues es el que puede vivir una vida cristiana, mística. Esta gracia del matrimonio que impresionó fuertemente a Conchita tiene una característica especial. Involucra a toda la trinidad. Conchita se siente absolutamente indigna y con toda razón de tamaña gracia. Y su pensamiento es con ansia hacerse buena. Fíjense, por eso no puede uno dudar que son cosas de Dios. Una cosa de Dios siempre te lleva a algo mejor. Y ella desea hacerse buena y perfecta. Merecer el don hacerse digna. El matrimonio espiritual será una maravillosa realidad en el itinerario de Conchita. Pero a la vez también una etapa diríamos que de paso. Porque su camino, así porque Dios lo quiso, se va perfilando hacia otros derroteros. Así como el matrimonio no es el fin en sí mismo en la pareja, sino la fundación de una nueva comunidad que se reproduce desde una familia, se renueva y continúa en el tiempo a través de la descendencia. Así parece que es el perfil espiritual de Conchita. Después de la boda material o espiritual vienen los hijos y las hijas. La maternidad en Conchita es la finalidad que Dios quiso regalarle en su papel de piedra viva de la iglesia. Yo quiero subrayar esto. Cuando nosotros nos acercamos a Concepción Cabrera nos acercamos a una mujer que esencialmente porque Dios le dio ese lugar es madre. Esa era su vocación y por eso su itinerario espiritual va a estar todo orientado en esa línea. Bueno, el 14 de febrero de 1997 Conchita recibe de parte de Dios todavía una promesa de una unión más profunda. Aquí los estudiosos de la teología espiritual se sacan de onda como decimos vulgarmente porque Santa Teresa había dicho que no, pues que no más que el matrimonio era lo más alto en las gracias místicas. Conchita había recibido el matrimonio espiritual y luego recibe de Dios una promesa quiero una unión más íntima contigo. Y entonces le dijo mira pensaba a lo mejor que y este es un signo de la autenticidad de las gracias en Conchita que ella pensaba que a lo mejor se lo había imaginado y lo sometía a todos sus directores espirituales porque ella decía que era una barbaridad que Dios le pidiera más unión y sintiéndose indigna de esa promesa escribe que Jesús le dice prepárate para el día que la iglesia celebra la encarnación del divino verbo en ese día bajaré a unirme con María tomando carne en su seno purísimo para salvar al mundo y ese día quiero unirme espiritualmente con tu alma y darte una nueva vida vida divina e inmortal en el tiempo y en la eternidad bueno nada más retengamos la fecha año de 1897 cuando Jesús le dice prepárate para la encarnación 1897 bueno Conchita se sorprende más unión que más unión a esta vida continúa Jesús diciéndolo que es mi voluntad darte al unirme con tu alma no alcanza la muerte ni lo temporal ni la eterna porque tu alma pasará a mis brazos siendo siempre mía porque la separación pasajera del cuerpo no será sino un lazo que la desate de la tierra pero sin tocar esta vida que sin romperse continuará en plenitud durante una eternidad ese pequeño texto que acabo de leer es una promesa que Jesús le está haciendo a Conchita de que ya no pasará sino de la tierra al cielo sin hacer escala en donde ustedes quieran que pueda pasar un alma para purificarse le está diciendo tú pasarás aquí y por esa unión tan profunda conmigo estarás en el cielo cuando tu cuerpo se deshaga y entonces le dice Jesús prepárate purifícate límpiate porque es muy grande muy grande el beneficio que se te prepara y luego Conchita dice ¿cómo pues no resistirme a creer a escribir semejantes y nunca imaginados favores? bueno este impacto de estas promesas en una mujer tan apasionada como Conchita tan bemente tan amante del sacrificio cuando Jesús le dice prepárate pues concentró todas sus fuerzas en prepararse hacerse digna de lo que se le había ofrecido con tanta solemnidad entonces ¿cómo se prepara una mujer como estas a recibir una gracia pues yo les digo se prepara no como nosotros nosotros nos bañamos nos peinamos nos perfumamos nos ponemos zapatos hacemos dieta no los santos se preparan con oraciones ayunos penitencias y en una mujer tan dócil y tan intensa pues nos podemos imaginar cómo fue su preparación y nos preguntamos ¿por qué Jesús quería más unión con Conchita? ¿no bastaban los desposorios y el matrimonio espiritual? ¿no habían dicho tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz que el matrimonio espiritual es la cima de la unión de una criatura con su Dios? pues la respuesta que yo siempre encuentro es que no hay una respuesta concreta es evidente que Dios es dueño de todo y que místico le va a decir a Dios bueno no les des más Dios es dueño de sus cosas y él hace lo que él quiere bueno pues un acontecimiento importante en la vida de la familia Cabrera Armida será el traslado a la ciudad de México a mediados de 1895 aquí nada más brevemente les voy a decir Pancho que amaba profundamente a su mujer y la quería complacer en todo se dio cuenta que la mamá de Conchita doña Clara se había ido a vivir a la ciudad de México su hermana Clara Cabrera con la que estaba muy ligada porque nada más estaba ella la otra la otra se había ido a vivir a Saltillo y murió bastante joven su hermana Emilia entonces y además que su director espiritual se había ido a México pues el corazón de Conchita estaba volcado en la capital mexicana y entonces Pancho queriendo complacerla le hace pues una especie como de teatrito verdad porque le dice oye te gustaría ir a la corona a las fiestas de coronación de nuestra madre santísima de Guadalupe que se iban a tener este lugar en 1895 pues Conchita le dijo claro que sí entonces él arregla todas sus cosas en la ciudad de San Luis y entonces con ese pretexto cierra su tienda se va a la ciudad de México busca un buen trabajo en una casa que se llama la casa Boker y se van en septiembre de 1895 alquila una casa cerca de la villa para que su señora no se pierda ninguno de los eventos religiosos a los cuales era tan aficionada y entonces Pancho pues le da ese gusto a su mujer y ya estando allá le dice ¿sabes qué? te tengo la noticia de que ya no vamos a regresar a San Luis y nos vamos a quedar a vivir en la ciudad de México bueno pues son las cosas que van haciendo las personas pero que están tejidas digo yo en el designio de Dios para cada persona ahorita van a ver para qué bueno estando ya en la ciudad de México pues van a pasar algunos años ahí Pancho le empieza muy bien en el trabajo empieza a juntar su dinerito pero Conchita va a sufrir una terrible pérdida el 17 de septiembre de 1901 su esposo el que ama profundamente por ser un hombre educado comprensivo amable respetuoso y sobre todo un caballero muere a causa del tifo asistido por su misma esposa Conchita escribe lo siguiente piense la descripción que hace del marido cuando pienso en mi marido en su cariño en su bondad en mil y mil atenciones que antes no las apreciaba y me parecían naturales y ahora comprendo su valor pienso y palpo la falta moral de su sombra de su apoyo de su respeto y de su celo por su casa y por sus hijos me hace falta como su calor su amparo y amor y consejos para mis hijos y para muchas otras cosas como no tenían 17 años y medio de casados Concepción era una mujer joven 38 años su hijo mayor no cumplía los 16 y tenía bueno habían tenido 9 Carlos se había muerto en San Luis Potosí de 3 años y le quedaban 8 hijos el mayor no cumplía 16 y el menor no cumplía 2 imagínense el cuadro bueno en el hecho de muerte de Francisco Conchita prepara a su marido para el encuentro definitivo con Dios Pancho recibe la extrema unción y el seanto viático Conchita le pide perdón de cuanto lo hubiera ofendido después le lleva a sus 8 hijos para que los aconseje y bendiga Conchita pide también consejo para sí misma que el marido sella también pidiéndole perdón a su esposa por aquí en lo que hubiera podido ofenderla y le recomienda que sea toda de Dios y toda de sus hijos es decir indirectamente le está diciendo oye no te vayas a volver a casar toda de Dios toda de sus hijos pero el proceso tiene un hondo significado para el itinerario espiritual de concepción veamos por qué al comienzo del mes de septiembre de 1901 su marido a su marido le declaran la enfermedad del tifo y a los pocos días el médico de comunidad comunicará con Chita su preocupación por la gravedad de Francisco acuérdense que esas enfermedades eran incurables el 11 de septiembre de ese año de 1901 con Chita despierta sobresaltada pues el sueño en el sueño siente que le hunde una puñalada interna de gran pena entiende que el señor le pedirá un gran sacrificio a ver el esposo ya estaba desahuciado ella al entender esto se postra en el suelo y adora la divina voluntad muere a las 18.55 entonces Conchita se acuerda de la horrible puñalada del día 11 ahora entiende lo que antes no quiso entender que el señor le pedía que libremente le entregara la vida de su esposo es decir fíjense es la manera como un cristiano puede vivir su vida cuando alguien pierde a un ser querido quien sea padre madre hermano esposo hijo es muy diferente vivir reivindicando el por qué por qué al decir tú lo quieres yo también lo quiero y era una pena inmensa ella lo está reconociendo a cada paso pero el señor le dice ofréceme esto y ella lo ofrece nos podemos imaginar el hondo vacío que supusieron para esta joven viuda con esta cantidad de hijos ante el futuro le quedaba Conchita eso sí la honda satisfacción de haber entregado a su marido de la mejor forma la muerte para que el cristiano que nace ese día entrara de la mejor manera a tomar posesión del reino prometido a los justos con la pérdida de su marido que para Conchita será irreparable y los sufrimientos derivados de ella entrará en un hondo periodo de desolaciones espirituales porque el cuerpo y el alma no están separados y los sentimientos con estos hechos pues consideramos que se cierra la segunda etapa del itinerario fue una etapa llena de gracias místicas como hemos escuchado y de la obra de Dios bueno nos podemos imaginar el hondo vacío y el dolor que supusieron para Conchita que queda pues así como les dije ella fue una esposa amante solicita tuvo una cualidad extraordinaria con su marido con todo lo demás nunca callar lo esencial ese hombre tan educado tan lleno de cualidades que fue Pancho que no tenía una instrucción religiosa ni una práctica de su fe en el momento de casarse sin embargo su mujer le pudo enseñar ella escribe lo que vale un Jesús lo que cuesta un cielo las verdades eternas de nuestra religión no se cayó fue a lo esencial y con un respeto y una energía nacidas del amor Conchita ayudó a su marido a convertirse en un cristiano a carta cabal Pancho no lo era ustedes ya oyeron como era su familia pero la pérdida había sido tremenda a la aceptación de la voluntad de Dios acompañaba también un dolor interior así lo consignó en su diario espiritual no tengo descanso ni tregua ni de día ni de noche que apretado padecer por todos lados y en todos sentidos tengo que sufrir sola sola en triste soledad sin ningún apoyo ni consuelo humano el Señor me hace apurar el cáliz de la más terrible de las soledades la del espíritu sola y sin alivio en luchas y oscuridades entre recuerdos tristísimos de aquel que lloro entre las mil cosas en que veo a mis hijos sufrir por la falta de su padre en las muchas y difíciles circunstancias que me rodean habiendo cambiado de un día para otro el panorama de mi vida como no cuando una persona pierde el ser querido y cuando se han amado así la pérdida es tremenda con la pérdida de su marido que será irreparable los sufrimientos derivados de ella entrarán pues en el hondo periodo de desolaciones espirituales vamos a ver que lo que todo lo que ella vivió es su derrotero espiritual y Dios va tomando lugar en esas cosas fíjense que Conchita bueno tenía por formación la escuela jesuítica yo me acuerdo que pues yo estuve en contacto mucho tiempo con algunos de los jesuitas y ellos insisten mucho por la escuela de San Ignacio de Loyola que dicen no pues Dios habla en los sentimientos a veces los sentimientos no tienen nada que ver no San Ignacio decía Dios habla en los sentimientos ahí hay que estar atentos a ver qué está queriendo decir Dios bueno Conchita va a vivir dos penosos años de sufrimientos y de ahondar en el valor del matrimonio y en la persona del que fue su esposo a esto le llamamos en lo psicológico pues hacer el duelo pero Conchita va a ir teniendo luces espirituales en este periodo que Dios le va a dar para comprender el año de 1903 que para Conchita tendrá un aspecto especial sintiendo todavía la honda sensación de vacío que le dejara la muerte de su esposo va a ser iluminada por una serie de luces sobre la esencia de Dios va a entender que él Dios es todo amor parece una cosa que dice ah pues si todo el mundo lo sabe no no todo todo el mundo lo sabe como lo saben los místicos anota que ella dice y esto yo lo he oído y lo he dicho miles de veces pero este es un nuevo conocimiento fue algo sobrenatural un movimiento que la hizo estremecer una luz brillante como un relámpago vio sintió entendió comprendió no no pudo ella precisar exactamente qué clase de revelación fue pues es todo esto a la vez ver sentir entender recibir pero también nada de eso es todo distinto y sintió como Dios es amor no sólo que tiene amor sino que él mismo es el amor eterno increado el amor infinito así como sentirlo en la profundidad del alma y luego saca una consecuencia extraordinaria para ella misma yo siento como que el amor a mi marido a mi madre hijos y familia y a todo lo material se ha concentrado en uno sólo oh Dios yo no sé que siento al vislumbrar aquel eterno fuego que hizo producir la creación efectuar la redención que fundó la iglesia y la sostiene que inflama todos los corazones y el que es el amor quien es sino el espíritu el espíritu santo espíritu de Dios término del amor él inspiró la creación la redención la encarnación la muerte de cruz el reinado del dolor el apostolado de la cruz entonces miren Conchita en esta serie de luces va entendiendo que centralidad debe tener el espíritu santo en la vida de todos los cristianos porque Dios es amor bueno el sufrimiento de Conchita va a continuar más allá de ese año de 1903 que va a tener estas luces muchos de los sufrimientos de esa época entran en esto que se llaman género de purificaciones pasivas en el dinamismo interminable de la transformación en Cristo con motivo de la muerte de su esposo Francisco y más adelante de su hijo Pedro ustedes van a saber que Pedro su hijo de dos años pues de una manera muy dramática se ahogó estando Conchita ahí y estando la muchacha que nos acompañaba y todos los niños se ahogó en la pila de su casa bueno Conchita va a ser llevada también hasta los límites del dolor hay una percepción muy dolorosa y a la vez que asusta y amenaza existe un desnivel entre la promesa que Dios hace y la realidad que ella está viviendo está viviendo una realidad terrible de dolor la muerte del marido la muerte del hijo y Dios le promete amor amor bueno esta constatación la desgarra y no se acepta sin angustia para que vean que si muy sencillo muy sencillo pero son todas las profundidades que viven los místicos y la pregunta es también la que nosotros nos hacemos cuando sufrimos cuando vemos sufrir cuando no entendemos ¿por qué no interviene Dios? ¿no lo prometió Él? ¿no me dijo Dios a mí que esto y que lo que que lo otro? ¿que Dios no me ama? ¿o acaso me he me he engañado yo? ¿o me lo inventé yo? son las preguntas Conchita se hace esas preguntas bueno por esas fechas en enero de 1903 en que Conchita está sumida en ese mar de dolor y de amor cuenta que una vez iba en el tranvía había ido a ver a su mamá que vivía en el centro de la ciudad de México pero antes de ir a ver a la mamá había asistido a la misa de seis de la mañana en la iglesia de Santo Domingo en el centro de México se fue con su mamá desayunó con ella y de regreso entonces de repente oyó la voz del Señor que le dice tú encenderás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo había tenido esas revelaciones de que Dios es amor y los herirás con el santo leño de la cruz bueno Conchita queda confundida no entiende qué sentido pueda tener aquello pero al fin cae en la cuenta de que ella siempre y solo ha sido instrumento en las manos de Dios y pronto lo experimentará con un encuentro no planeado el 4 de febrero como ya les conté que hizo que fue a ver a la mamá tiene un encuentro que más tarde llamará profidencial este encuentro va a ser con el superior de la comunidad de los padres maristas del colegio de niñas el padre de Félix Rouget que es un sacerdote francés que tenía un año de haber llegado a México destinado venía de Colombia destinado por superiores para atender a todos los franceses que llegaban durante el gobierno de Porfirio Díaz que eran muchos venían abogados contadores pasteleros cerveceros sastres bueno con la madurez que dan los años Conchita escribió en su cuenta de conciencia este bello recuerdo está hablando del pasado pero vamos a ver qué fue lo que experimentó en ese encuentro providencial hoy hace 22 años que me llevó Dios por primera vez con el padre Félix sin conocerlo yo de aquella manera providencial fue un encuentro que Dios tenía determinado desde toda la eternidad bendito sea este es el escogido para que funde el oasis de hombres me dijo en aquel entonces mi Jesús y 10 años de ausencia está haciendo un resumen y 22 de pruebas y hasta ahora que ya es de la obra por derecho y por las vías de la obediencia como me dijo mi Jesús que sería y como el padre ofreció no separarse de ella qué hermosa es la rectitud que Dios siempre bendice yo no quise narrar otra vez el encuentro ustedes saben llega Conchita pide confesarse baja un sacerdote que ni siquiera ve y le empieza a decir cosas de su interior la confesión dura dos horas y podemos decir que por esa gracia que en la mística se llama clarividencia espiritual Conchita le leyó el alma al padre Félix y el padre Félix no acababa de salir de su estupor jamás jamás escúchenlo bien dudó de lo que esa señora le había dicho porque le leyó sin haberlo visto jamás los pliegues y repliegues de su alma de su corazón de su interior bueno la fecundidad de este encuentro sellada por la presencia dinámica del Espíritu Santo será trascendente en la vida de Conchita por varios motivos encontrará en el padre Félix un apoyo total a las obras un sacerdote que la va a entender en lo que vive porque miren cuando una persona vive esta intensidad mística no vayan a creer que toda la gente le cree el 90% de la gente hubiera pensado que esa señora está fuera de sí en cambio el padre Félix va a ser un apoyo total para ella y para las obras un sacerdote que la va a entender en lo que ella vive y valorará con gran respeto y admiración la obra de Dios en ella ¿por qué? por tres o cuatro cosas primero porque el padre Félix era un hombre en todo el sentido de la palabra era un hombre estudiado conocía la teología mística era un hombre piadoso de fe y también el padre Félix sabía que Dios tiene caminos que no son los nuestros bueno lo que quiero decir es que el padre Félix jamás dudó de Conchita pero ni un pelo bueno por varios motivos que será largo narrar Conchita va a terminar su relación de dirección con el padre Mir que se encontraba trabajando en Oaxaca era su primer director en la casa que tienen ahí los jesuitas en resumen Conchita le voy a decir por qué fue ese rompimiento Conchita se enteró que el padre Mir no tenía permiso de dirigirla a ella ni de dirigir el oasis de las religiosas de la cruz que como ya les dije se habían fundado en 1897 entonces aconsejada por varios obispos y por el padre Félix decidió Conchita escribirle una carta al padre Mir dándole las gracias por los 10 años de dirección espiritual y como le recomendó el padre Laureano Veres que era un jesuita y monseñor Leopoldo Ruiz que en ese momento era obispo de León después fue arzobispo de Michoacán le recomendó le recomendaban a ella que tomara de director espiritual al padre Félix Ruyé entonces para Conchita está está dejar la dirección del padre Mir que ahí lo vemos a la derecha de su pantalla y toma la dirección del padre Félix pues le procura una nueva etapa en su vida espiritual Conchita va a experimentar un cambio radical aquí sería difícil hablar hay mucho que decir pero pero vamos a ver los jesuitas con todo respeto pues tienen una visión como decir casi militar de la vida espiritual San Ignacio de Loyola era un militar y es la voluntad y la fuerza y y este el negarse a sí mismo que eso está muy bien pero no es todo entonces el padre Félix traía otra escuela ¿cuál es? ¿qué escuela es? pues es la escuela francesa de la espiritualidad que miren también pues influyen las nacionalidades los españoles son así ¿qué les voy a decir de cómo son los españoles? aquí también están españoles escuchando pues son más férreos el español es de sí 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 blanco o negro no hay gris para el español o todo todo sí o todo todo no en cambio los franceses son de otro modo son más sutiles son más finos bueno la escuela de espiritualidad francesa tiene esas características habla de la gran majestad de Dios como también hablan los jesuitos pero de una cercanía de una gran intimidad bueno todo eso lo traía el padre Félix su formación era toda de la escuela francesa de espiritualidad y a Conchita le van a dar pues esas dos corrientes por un lado la solidez jesuítica y por otro lado la sutileza la elegancia de la teología francesa pues bueno nosotros somos herederos de esas dos corrientes bueno apenas empieza su dirección espiritual con el padre Félix escribe esto quiero amar a Jesús con el amor perfecto con las cualidades de ese amor que usted padre Félix me está enseñando si padre Félix quiero que mi amor sea sobrenatural soberano constante universal afectivo efectivo lleno de santa familiaridad lleno de estimación a los atributos de Dios afanado alegre cuidadoso prudente lleno de unión purísimo sacrificadísimo miren este texto una estudiosa de espiritualidad ve aquí cómo convergen estas dos escuelas de espiritualidad todas esas notas bueno que un jesuita diga alegre se me hace burlar ahorita lo está diciendo mucho el papa el papa francisco que es jesuita pero normalmente la espiritualidad jesuitica es más guerrera y aquí estamos con todas esas notas y luego va a decir ella en este texto en cuanto a mi espíritu sí que lo siento volar libre a pesar de atarlo muy corto a la obediencia sí ha adelantado en esta dirección está hablando de la dirección del padre más hambre de pureza de alma de dolor y de perfección ha crecido también el amor como que el señor me ha puesto en este padre félix al director del amor miren que bonito dice sin quitar el dolor orientándolo todo por la obediencia a usted después de dios le debo este favor conchita muy inteligentemente hace un resumen de lo que está viviendo con su dirección con el padre félix pero después de un poco más de un año de trato en donde conchita le explica al padre félix ella le explica al padre félix todo lo relativo a la espiritualidad de la cruz al 16 de julio a fiesta de nuestra señora del carmen de 1904 el padre Roger parte a Veracruz Francia para entrevistarse con su superior general el padre Antonio Martán para pedir permiso de fundar esa congregación de religiosos de la cruz que conchita le había dicho que Jesús le pedía conchita por tanto se queda sin su director espiritual por carta conchita se entera de las gestiones del padre Roger estas no podían haber resultado más negativas pues casi era obvio verdad no le dan permiso de fundar le prohíben al padre félix toda comunicación con ella le mandan que se olvide de esos proyectos y lo envían a Barcelona el padre félix que había hecho un carrerón a dar clase a niños y le encomiendan pedir limosna para su congregación de casa en casa vamos esto en palabras gentiles fue un castigo ¿a qué? pues a su a su sueño de ser fundador a su devoción por esta señora conchita desde luego sufre una tremenda decepción por su parte el padre félix destrozada interiormente está dispuesto a obedecer le dice a conchita que no se quede sin director espiritual porque sabe lo que ella vive y le recomienda que busque al padre meterio al ver de telles que en ese momento era el gobernador de la mitra de México y para el padre félix ya lo sabemos serán diez largos años de angustiosa espera no estamos estudiando la vida del padre félix pero sí les puedo decir fue heroica su obediencia porque era una obediencia activa no decir ya me dijeron ya no no cada determinado tiempo decía iba con los superiores oigan me van a dar permiso de fundar nuestro señor dijo que yo iba a fundar con permiso de ustedes o sea mire padre no esté dando plata y al otro año me van a dar permiso de fundar nuestro señor dijo que ustedes me iban a dejar bueno es la historia de nuestros fundadores maravillosos fundadores que los dos obedecen y no pierden y no pierden nunca la esperanza ni la fe en lo que se les prometió bueno conchita inicia esta nueva etapa de dirección espiritual con monseñor valverde que ya les dije ahí lo ven en su pantalla era un viejito él era un gran estudioso de la filosofía le gustaba mucho la historia don emeterio le escucha con mucha deferencia cuando conchita le cuenta su su historia don emeterio llora de emoción se emociona por ver la obra de dios en ella pero muy pronto el padre valverde tiene que dejar la dirección de conchita porque debe partir a roma con el obispo leopoldo ruiz quien lo invita a roma para solicitar a la santa sede la fundación de los religiosos de la cruz acordarnos que los viajes en ese tiempo pues era un viaje larguísimo en barco luego la estancia se movían despacitito y un viaje podía durar seis meses verdad y además iban a negociar el permiso para que el padre de Rouget pudiera venirse a México a fundar cosa que no lograron estamos hablando que fueron inmediatamente y no lo lograron bueno ya podemos suponer lo que esta nueva pérdida le acarro a conchita otra vez cambiar de director apenas empezaba con don M. Terio bueno la nochebuena de 1905 en el oasis de las madres de la cruz conchita conoció al padre maximino ruiz ahí lo tenemos don maximinito ruiz poco tiempo después lo volvió a encontrar a raíz de la muerte de su madre doña Clara Arias ella le va a hablar algo de las obras de la cruz era muy piadoso bueno aquí hay que decir tres cosas de los maximinito primero era exactamente casi once años más chico que conchita diez años conchita tenía cuarenta y cuatro él tenía treventa y tres o sea vamos a decirlo en palabras pobres él era un muchacho y la señora era una señorona este señor era muy preparado pero era preparado en derecho canónico era una abogada conchita pues era una mujer que se movía en el reino de la espiritualidad que a este le sonaba como en japonés pero la toma como su director espiritual en junio de ese año de 1905 y la dirección espiritual por estos motivos que les digo le va a procurar muchos sufrimientos a conchita porque le contaba este no sabía ni qué pensaba será verdad será mentira porque me dice esto pues no conocía la teología espiritual o la teología mística y bueno pues nuestro señor le dice no yo te lo escogí y a este le vas a decir que es el hijo del dolor bueno ustedes imagínense por qué sería el hijo del dolor sin duda alguna fíjense también la paradoja al padre maximino le tocó la estafa espiritual más alta de conchita o sea al que no entendía ni papa le tocó la gracia máxima y aquí podemos admirar la pedagogía de Dios que quiso darle a conchita van a decir ustedes ¿saben qué pedagogía? pues es la pedagogía de la cruz le quiso dar a conchita esa especie de prueba que se inscribe en el marco de preparación a una nueva gracia a una nueva infusión de la gracia bueno con todos estos acontecimientos conchita se preparó para recibir su gracia central fíjense la pérdida del marido que son preparaciones remotas la pérdida del hijo la pérdida del padre la pérdida del director espiritual y el no entendimiento con su nuevo director espiritual no porque se disgustaran sino porque el otro no sabía de que estaba compuesta esta este caminar bueno y ya les había dicho que nuestro señor le había dicho conchita que se preparara en 1897 para la encarnación llegaba el día de la encarnación y le decía ay señor pues tú me dijiste que me preparara pero no pasa nada y nuestro señor le decía acaso te dije el año tú prepárate entonces cada año hacía sus ejercicios espirituales renovaba su entrega y procuraba vivir cada día con coherencia su amor al crucificado se interesaba por los negocios de su amado y así escribe ella con pasión de enamorada me siento en conciencia toda ternura para los demás híjole que fuertes textos pero más que para los cuerpos para las almas las almas estas sí que me roban el corazón pero me lo roban de una manera muy rara no para satisfacerlo sino para regalárselas a mi Dios como no tengo nada ni valgo nada me muero por las almas y más por las almas puras para mi Jesús puras y crucificadas aunque no puede haber pureza sin sacrificio eso lo dice desde su experiencia yo tengo un martirio el martirio del amor en mil formas en mí y en las almas sufro terriblemente al ver como las almas no aman la cruz no pesan sus riquezas no aman el dolor no ambicionan el padecer como que Conchita decía como si Jesús nos salvó por la cruz como no la aman como ven lo blanco negro y viceversa huyendo de la cruz ese engaño lamentable me consume y como me encuentro impotente para destruir anhelo almas que vuelen con este espíritu a arrancar la venda de muchos corazones enamorándolos de Dios o sea tiene una sed eso se llama una sed apostólica grande de ofrecerle a Dios hombres y mujeres que amen bueno pues ya ya mencioné yo que que Conchita había entendido que el Señor le daría una gracia relacionada con el verbo encarnado que no sabía de qué se trataba pensó que se realizaría inmediatamente después del anuncio cosa que no sucedió pero los ejercicios que Conchita va a hacer el año de 1906 si ustedes cuentan entre la promesa y la gracia que va a recibir son nueve años exactos esos ejercicios serán determinantes en su vida espiritual pocos días antes de comenzarlo se encuentra muy mal de salud de hecho el médico le prohíbe que vaya pero luego pues le hace así como que ay déjeme ir déjeme ir la deja ir pero le dice que no haga cosas pues de imprudencia de estar arrodillada o cosas pero Conchita puede ir agitada además con fuertes penas interiores siempre que Jesús se le esconde y no le habla y a esa sequedad se agregan las continuas enfermedades del cuerpo intuye que tal vez la gracia que el Señor le quiere otorgar en los ejercicios es precisamente una buena preparación a la muerte digo estoy tan mala que a lo mejor el Señor me está dando este tiempo de ejercicios para prepararme a bien morir y el día 17 de ese mismo mes de marzo estamos hablando de 1906 anota sigo mala no puedo más encontrándose en ese estado el día 20 de marzo ya porque el Señor médico le dio el permiso por la tarde se dirige a la casa de las religiosas de la cruz que ella había fundado para entrar en ejercicios espirituales que da a la comunidad y eran todas las madres el padre jesuita Mariano Duarte Conchita tenía miedo de que su salud tan quebrantada le impidiera hacer como es debido esos ejercicios el día 21 comienza propiamente los temas de los ejercicios el quinto día se da cuenta que es el 25 de marzo día de la encarnación bueno la iglesia celebra la encarnación y entonces Conchita escribe en su cuenta de conciencia el milagro de la gracia extraordinaria de su vida el eje de todo su camino espiritual esto todo sucede durante la eucaristía a la que ella asiste yo nada más les digo una cosa en estos tiempos que todavía no había el concilio los sacerdotes que celebraban en latín para que no se distrajeran durante la misa formaban a la gente que iba a comulgar le daban la comunión antes de la ahorita es inentendibles antes de la misa comulgaban y daban gracias durante la misa en latín con su misalito bueno el quinto día de los ejercicios ya les dije Conchita recibe esta gracia y escribe en su cuenta de conciencia temblando de vergüenza anonadada machucada hasta el polvo oh Dios mío Dios mío vengo hoy con el alma llena como una fuente que se derrama porque no tiene cabida para contener el caudal de agua con que se siente desbordarse así vengo hoy llena y avergonzada a vaciarme en este papel oh Señor y quien será capaz de penetrar tus designios y de agradecer tus bondades antes de la misa postrada ante el sagrado me humillé cuanto pude le pedí perdón le ofrecí no llenar mi corazón de tierra quería decirle muchas cosas en el incarnato y no supe ni a qué horas fue con que en los primeros momentos de la misa voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su divina voz que me dijo oh Dios mío será verdad pero cómo no si si te siento te toco si te estoy llamando aquí aquí estoy me dijo quiero encarnar en tu corazón místicamente yo cumplo lo que ofrezco he venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa recibe y sentí un gozo con vergüenza indecible pensé que ya lo había recibido en la comunión pero como adivinándome continuó no es así de otro modo hoy me has recibido tomo posesión de tu corazón me encarno místicamente en él para no separarme jamás sólo el pecado podrá alejarme de ti y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real digo sus efectos porque yo no me puedo mermar y continuó esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad humíllate y agradecela pero señor me atreví a decirle que lo que me habías ofrecido lo que me habías pedido no eran unos desposorios esos ya pasaron esta gracia es infinitamente mayor es el matrimonio espiritual mi Jesús es más porque el matrimonio es una especie de unión más exterior pero encarnar vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás poseerte yo y poseerme tú como en una misma sustancia no dándome tú la vida sino yo a tu alma es una compenetración que no puedes entender y esta es la gracia de las gracias pero si yo no merezco eso mi Jesús nadie lo merece amame amame me decía con voz encantadora imítame no te apartes de mí esta clase de unión es muy honda es muy íntima y si tu alma me es fiel será eterna tú creíste que te ibas a morir al concederte el favor que te había ofrecido y yo te doy una vida nueva aspírala es de pureza es santa es la vida de tu Jesús es el mismo que es la vida tu verbo que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día bueno es un texto densísimo maravilloso maravilloso porque nos describe paso a paso en un diálogo amoroso lo que Jesús quiso hacer con esta mujer que quiso hacer darle una gracia que en la iglesia pues no se conocía al menos con este nombre quien ha tenido la encarnación por la virgen santísima nada más pero Jesús le va a decir no esta es una gracia que te venía preparando mi bondad recibe así como en el seno de María se encarnó Jesús así yo quiero encarnar místicamente en tu corazón entonces miren toda gracia mística busca la unión de la divinidad con la criatura nadie lo merece Jesús se lo dice a Conchita ay yo no lo merezco nadie pero mi bondad te lo había preparado y toda gracia mística que busca esa unión es para que la persona se vuelva más parecida a Jesús son gracias transformantes llaman gracias de cristificación de transformación bueno el impacto de esta gracia en Conchita fue enorme es una gracia de unión con Dios que le concedió adaptándose a su persona es decir una madre en toda la extensión de la palabra como era Concha esta unión se expresa a través de la analogía de la encarnación mística de la estrechísima unión entre una madre y su hijo cuando esté en su seno por eso es más grande que el matrimonio espiritual bueno si van teniendo alguna preguntilla la van haciendo ahí en su chat y la encargada la señora Jennifer me va a pasar las preguntas pero yo les quiero decir que la cima de las gracias místicas a Conchita le llegó en esa forma de unión transformante de Cristo que se encarna en el seno de María así mismo entonces que le produce que le produce le produce a ella un gran o sea si ya lo tenía se le afina el amor maternal le crece hacia Jesús y hacia la iglesia porque esta gracia tiene una analogía con la Virgen María si María es la madre de la iglesia bueno entonces Conchita en su vida familiar que vive de madre ahora se va a ir transformando en este aspecto de una entrega total hacia amar a Jesús fíjense porque nosotros como podemos amar a Jesús pues en Conchita se ve como lo ama lo ama como hermano como amigo como esposo ahora lo va a amar como hijo el amor más grande que ella tiene es el amor materno y Dios le concede la gracia de la encarnación mística para que ella lo pueda amar como su madre lo amó es una cosa extraordinaria en la historia de la iglesia bueno esta encarnación mística desconcertó a teólogos y maestros de la vida espiritual pero tiene su raíz y fundamento escritudístico teológico y patrístico en la experiencia de la Virgen Madre en el caminar de la iglesia y de la propia alma llamada a ser morada de amor morada de Dios no nos dijo Jesús el que me ama mi padre lo amará vendremos a él y en él haremos nuestra morada entonces el alma en el alma habita Dios y también nos dijo el que hace la voluntad de mi padre es mi hermano mi hermana y mi madre entonces el amor materno se puede explicar hacia Dios claro que sí porque los teólogos en tiempo de Conchita se desconcertaron pues simplemente porque estaban desconectados de la escritura tardaron años Conchita tuvo que sufrir varios peritajes para que un teólogo finalmente un jesuita les dijera oigan esto es totalmente de la palabra de Dios donde andan ustedes bueno tenemos varias preguntas quieren saber ustedes todo Dios mío yo como le voy a hacer pero vamos a dar unos minutitos para responder esas preguntas bueno aquí preguntan que qué noticias hay de la película pues miren no lo sé simplemente que van a hacer una película de Conchita y que están solicitando donativos ustedes verán si quieren película pues aporten pregunta Landy qué noticias hay pues bueno ya le digo al escuchar que Jesús le pide que se entregue a su esposo suena como que Jesús desea su sufrimiento no miren eso no debe ser malentendido Jesús no quiere el sufrimiento ni el dolor sin embargo en la naturaleza humana existe el sufrimiento y el dolor usted lo puede evitar no lo puede evitar entonces Jesús lo que quiere es dar sentido a lo que él le dio sentido con su entrega en la cruz si pensamos ay cómo el padre entregó a Jesús para ser crucificado le gusta el dolor no el pecado y la muerte hicieron que existiera el dolor y sufrimiento y a ese dolor y sufrimiento Jesús le da sentido para que no se pierda y sea algo inútil entonces yo te pregunto a ti cómo quieres sufrir como condenado o como Jesús nos enseñó y Conchita asume eso ¿cuál es la diferencia de unción y viático? bueno estas preguntas que me hacen ustedes son de cultura general concéntrense pues miren la unción es este cualquier cuando alguien te pone aceite en la cabeza en las manos en el pecho es una unción y el viático se refiere propiamente a recibir el cuerpo de Cristo y cuando decimos recibió el viático estamos hablando pues en artículo de muerte o en una cosa así como urgente Jesús se funde temporalmente en la persona en la Eucaristía válgame Dios pero ¿cómo se les ocurren esas preguntas tan difíciles? ¿cómo se diferencia de la encarnación mística? de que esa fusión sea para siempre a ver yo les dije que toda gracia mística es una unión con Dios la 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 Eucaristía pues es una gracia que el Espíritu Santo produce a través del sacerdote por lo que llamamos la epíclesis y entonces ahí se hace presente el cuerpo de Cristo la gracia de la encarnación mística pues es un don sobrenatural en el sentido en que el alma se transforma para amar de una manera especial con esos rasgos maternos que si hay una analogía entre la encarnación mística y la Eucaristía pues si la hay Señor porque toda toda la vida de Cristo está relacionada con la encarnación mística ¿en qué momento funda la Casa de Religiosas de la Apostía? funda la Casa de las Religiosas de la Cruz pues la funda en 1897 ya lo dije el 3 de mayo el Padre Mir Monseñor Ibarra y las religiosas va a haber todo un capítulo entero para las obras de la cruz por eso no crean que me detuve ¿cuál es el sinónimo de la encarnación mística en otros santos? ¿qué otro nombre se le daba? pues miren esta pregunta se me hace muy relacionada con el tema si ustedes estudian a los místicos renanos alemanes hablan del endiosamiento del alma el maestro Eckhart habla de que el alma se vuelve madre de Cristo entonces si se conocía si se conocía no más que nunca se le dio el término de encarnación mística él habla del endosamiento del alma el alma se hace como Dios y puede amar como una madre ama entonces ese es propiamente en la tradición cristiana lo que se daba esas gracias que recibió Conchita otra pregunta podemos obtenerlas o son otorgadas a que Dios así lo desea mira pues es una pregunta interesante Conchita porque es una mamá las mamás quiere dale a mi hijo él le decía no espérate primero empezó pidiendo dale las gracias de la encarnación mística a todas las religiosas de la cruz y Jesús le dijo no pero por qué no por qué no das no las encarnaciones místicas son muy raras pero dáselas yo te lo pido no a los misioneros del Espíritu Santo menos no no le dijo menos tampoco pero por qué no pero tú dáselas se la voy a dar al que corresponda quiere decir a ver pónganse las pilas pues esto no se da en maceta a poco claro miren son gracias quiere decir gratis pero a ver si yo llevo una vida así relajadita que soy egoística y que me gusta a mí por acá y por allá ay sí te voy a dar la gracia porque me cae muy bien no pues ustedes vean la vida de los santos pues es una exigencia también en responder y Dios no abarata sus cosas bueno aquí me piden de enlistar la serie de luces bueno es una tarea que usted me deja déjeme ver si tengo tiempo con todo gusto el desprendimiento de Pancho abre el camino para una unión más fuerte con Jesús pues mira esta es una pregunta capciosa pienso que Conchita lo dice acá a paso Pancho nunca me nunca me estorbó para nada para mi vida interior no yo creo que no lo que pasa es que si es verdad usted póngase las pilas no sé si es hombre o mujer porque la señora no me pasó quien hace esta pregunta si el señor ya no está pues ya no hay que atender al señor entonces pues si si es un trabajo menos que latita damos los señores que no sabemos donde dejamos las llaves que dejamos todo tira pues si las señoras están todo el tiempo andando en el miedo porque si era la otra pregunta porque si era la invitación de Jesús hacia Conchita estar con el Padre y el Espíritu Santo para ahí era vergonzoso a ver no a ver pero pero entiendan lo que digo era vergonzoso porque la criatura es nada delante de Dios somos nada delante de Dios no es porque le diera vergüenza de ay que pena no 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 es una cosa interior es decir a ver la desproporción que hay entre la omnipotencia y mi fragilidad entre mi pecado y la perfección de Dios entre mi miseria y la riqueza de Dios esa es la desproporción ¿cómo es que fue agradable a Dios las penitencias dolorosas que se infligía se dice que Dios no quiere separar bueno esa es una manera muy simple de decirlo Señor ¿cómo es que fue agradable a Dios la cruz de Jesús y la flagelación y la coronación? ¿cómo es que le fue agradable a Dios la entrega de su hijo de su sangre? pues usted pregúntele al Padre ¿por qué? a ver aquí siempre los cristianos nos atoramos Señor o Señora que me hace esta pregunta ¿usted es capaz de sacrificarse por quien ama? yo le pregunto a usted es capaz de quitarse de la boca algo para dárselo a alguien que usted ama bueno el anfitrión detuvo mi video bueno este no sé qué le pasó aquí al señor Giancarlo pero bueno vamos a ver entonces yo digo claro toda la vida nos estamos sacrificando nos estamos sacrificando por la gente que amamos lo que nos parece espantoso que un santo lo haga por Dios no al revés a ver Dios no quiere nuestro dolor pero si yo digo a ver yo me puedo comer una cosa exquisita que me va a costar 40 dólares pero mira mejor no me come esa cosa exquisita y lo doy a gente que no tiene que comer es un sacrificio eso es agradable o desagradable ahora ya la mortificación corporal pues bueno eso no se puede entender sin una gracia y esa gracia se la da Dios a quien él quiere pero acuérdense que Conchita amó profundamente el misterio de Cristo crucificado y cuando uno ama a algo más bien cuando uno ama a alguien se quiere parecer a la más Jesús sufrió yo quiero sufrir como él Jesús entregó su carne para nuestra santificación pues yo también quiero porque lo amo bueno Monseñor Luis María Martínez tuvo la gracia de la encarnación mística efectivamente si la tuvo Jesús se lo va a decir a Conchita que si que si la tuvo como la vivió pues miren el amor de madre puede decir que Conchita tiene una frase atrevida que dice le dice a su hija mira Dios es tres veces santo y mil veces madre es decir Dios ama como una madre un señor como yo y como usted que está usted escuchando usted puede amar como una madre es decir incondicionalmente sacrificado sin llevar cuenta de las cosas bueno ese es el sentido Dios en ese en esta forma que expresamos no tiene género Dios es Dios es todo bueno bueno me da gusto que le susciten preguntas la vida de Conchita siempre tiene ese atolladero el sacrificio y las penitencias porque nosotros nosotros somos muy parcos en dar esas cosas quien quiere mortificar sus carnes por amor a Dios casi nadie pero hay que leer vidas de santos bueno la cadena de amor dos días después de haber recibido la encarnación mística digo esto voy a decir muy poco porque hay un tema en donde vamos a ver las principales cuestiones teológicas le dice fíjense hablando sobre los sacrificios dos días después de haber recibido la encarnación mística Conchita recibe estas palabras de Jesús yo desde que encarné en el seno purísimo de María compraba gracias y quiero que tú transformada en mí es decir viviendo de mi vida no hagas ya otra cosa debes ofrecerlo todo por la salvación y la perfección de las almas Conchita tiene una misión en la iglesia y recibe una orden de parte del señor mira vas a hacer una cadena cada hora de tu vida será un eslabón de oro ofreciéndolo por esta intención quiero que no se corte hasta tu muerte y este será tu examen particular esto más adelante será conocido como la cadena de amor y es un instrumento que el señor le da Conchita para de una forma práctica poder vivir la gracia que se le está otorgando de manera muy sintética diremos que esta cadena será también el modo como Jesús la enseña a permanecer unida a él a ofrecerse constantemente con él y en él con esta herramienta Conchita va a tratar de vivir este don como parte central de la vida bueno miren yo les voy a decir la cadena de amor básicamente es fijarse en las virtudes cristianas fijarse y vivirlas ya vamos a tener como les digo más adelante una explicación un poco más amplia bueno Conchita va a vivir a raíz de esta experiencia mística de la encarnación mística nuevos aspectos que son de inmediato el fruto de lo concedido miren que hermosas flores hay en Costa Rica bueno pues la gracia central se va a relacionar con el verbo encarnado de una nueva manera con el matiz del amor maternal que ella conocía también gracias a su experiencia de haber parido alimentado formado y educado a nueve hijos con ese amor tratará a su hijo Jesús le dirá fíjense qué texto tan bonito yo en cierto sentido he venido a ser hijo de tu corazón y mira a cuánto llega mi amor por las horas todos tus hijos espirituales por mi unión mística en tu corazón adquirirán un nuevo parentesco espiritual es decir un nuevo grado de unión conmigo como si tu corazón hija fuera mi madre quiero que sea pero como fue el de María con sus mismas virtudes y cualidades imítala estúdiala modela tu corazón con esta bella imagen aquí es María el modelo eximio es el tipo acabado de la iglesia y esta es la propuesta que Jesús le hace imita a mi madre además recorrerá varias etapas bueno hasta aquí vamos a dejar ahora nuestra reflexión me gustaría que el señor Giancarlo nos abriera y decirnos hola cuando menos señor Giancarlo puede hacernos el favor y les recuerdo que no se les olvide por favor entrar en su classroom para poder este todavía no veo a nadie si ya estamos ahí ya estamos bueno María Antonieta y bueno Anita desde Macalén Ana Sofía Tere luego a ver déjeme ver si Landy de Mede esas notas tan difíciles Adriana Vera tienes ahí un consorcio mira me gusta paga una y ven 40 eso es muy inteligente Rosario con Ilse hola las madres de la cruz María Antonieta hola doctor doctor Estrada Rosy hola buenas noches padre Lino buenas noches hola Irma desde la isla del encanto Jorge que tal una y vieron cuatro pagamos dos me parece muy bien pagamos todas Rosita si por favor es una broma Rita 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 desde Dominicana verdad Hortencia bueno vamos a ver Alexis de Costa Rica y Telma miren Telma es de Monterrey y ella trabajó mucho conmigo Ana Buenas Marta Morales como está Marta y Margarita Garbanzo como está alumnas de otros talleres también que estamos esperando Yami Brunilda hombre Bruni para los cuatro ¿cómo está Bruni? qué gusto verlos Gina Alán Mucho gusto verlos Hola Iliana alguien tiene un problema con su micrófono hola era Isabel ¿cuál es eso? ¿cuál es? ¿cuál es? Ceci de la cruz hola no 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 bueno oigan pues mucho gusto hola Tere María Sar Berta Leal hola mi becha María del Carmen del Perú miren tenemos una peruanita ahí Margarita Esquivel bienvenida se me hace que no me he abierto por la foto creo que soy yo Marta Erari hola Marta y Wendy Virginia Juan bueno Iliana pon a Carlitos también a ver a ver este curso pónselo a ver si aprende algo el Carlitos que más usted hermana María de la Luz de dónde está dónde estás estamos en Monterrey en Monterrey bueno vamos a Monterrey les recomiendo que este pues bueno que sigamos adelante por favor Leti de Mexicali hola Leti Fernanda Lupita el papá de Lupita Aguilar ah bueno el papá bienvenido a Bruno la felicitamos también que acaba de ser abuela gracias Carlos gracias Anita Vargas cuando viene a cantar al coro pues ya nos vamos a la próxima les voy les vamos a pedir alguna otra cosa gracias gracias padre gracias padre gracias gracias Dios las bendiga la bendición igualmente gracias padre padre gracias gracias bye